Ustedes tienen que saber que es súper peligroso usar un generador dentro de la casa. Monóxido de carbón está producido por estas máquinas y monóxido de carbón puede traspasar paredes. Entonces, aunque tengan el generador en otra habitación de la casa, esto no es protección. Ustedes, si van a usar estas máquinas, deberían comprar además un monitor de monóxido de carbón y tener mucho cuidado de no usar estas máquinas en un sitio que no esté ventilado, muy bien ventilado.